Empezamos a compartir actos con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Instituto Privado Los Valijas. Así es, hemos trabajado durante todo el mes de Mayo, lo que es la Revolución de Mayo junto a toda la comunidad educativa, porque en este caso los papás ayudaron mucho y en el acto se está viendo todo ese trabajo que han hecho en casa y que hemos realizado en la escuela. Contanos cómo fue esa previa de estos 30 días antes del acto de hoy. Hemos trabajado desde un principio lo que es el concepto de libertad en esta fecha tan importante para todas las personas, como es la Revolución de Mayo, y este concepto de libertad es del valor, del compromiso, la responsabilidad y sobre todo de cómo los alumnos y todas las personas nos desarrollamos en la sociedad desde esta libertad que tenemos y cómo la desarrollamos en nuestro entorno. Y toda la comunidad educativa comprometida en esta fiesta y todos los profesores especiales, cada uno con lo suyo, y hoy se está viendo esto. Así es, estamos viendo cómo los profes de distintas áreas han preparado su trabajo en esta fecha tan importante. Se destacan las danzas desde el folclore, como es el candombe Negro José, un baile que los chicos están haciendo junto a sus padres, el baile de las lavanderas, que un grupo de alumnas lo hacen junto a sus mamás. También, desde los distintos grados, los alumnos han preparado una obra de teatro denominado Chismes Coloniales, en el que los chicos presentan sus pregones y son vendedores ambulantes. Y para finalizar, los chicos están presentando la música patria. ¿Le ponemos un 10, señor? Así es, yo estoy muy contenta por la familia de los Valijas. Los papás han realizado un gran trabajo. Como verán, el salón de actos está ornamentado junto a Escarapelas, que han realizado en casa y toda la actuación de los chicos y la participación es excelente. Así que estamos muy contentos y, sobre todo, en esta fecha recordando a nuestra patria. Gracias por invitarnos. Gracias y los esperamos las próximas. Gracias.